Gente antes de comenzar con este video en la descripcion van a tener esta pagina donde ustedes pueden conseguir diamantes Tambien pueden generar lo que vendre siendo pases elite Por aqui tienen lo que vendre haciendo esta pagina que tienen aqui los diamantes gratis Tienen muchas opciones aqui les van a enseñar a como tener sus diamantes Solamente entren al link que les dejo en la descripcion Y ahora si pues van a tener sus diamantitos gente Asi que bueno los dejo con el video y bye bye Como estan bienvenidos a un nuevo video gente El dia de hoy nos encontramos aqui en una partida de clasificatoria Estamos en duo con un miembro de mi clan El dia de hoy les traigo el reto que muchos de ustedes me lo estaban pidiendo En los comentarios que les trajeran este tipo de videos Y bueno hoy vamos a tratar de jugar solamente con escopetas Y a ver como nos sale Porque pues para encontrar dos escopetas va a ser un poco dificil Por lo mientras al inicio vamos a ver que arma nos toca Y ya despues de encontrar las dos este armas de corte Que son las escopetas Pues le vamos a dar asi full con esas armas Lo raro que iba a ser cuando me encuentre una persona asi de larga distancia Y le quiera disparar No se que rayos vaya a hacer Vale si estoy grabando porque luego estoy grabando Y no se que pasa despues que no se termina de grabar bien Pero bueno vamos a agarrar por aqui Que hay por aqui sartén Mira de aqui de primera ya tenemos un silenciador Que no me va a servir para nada Porque va a ser reto de doble escopeta Asi que va a ser muy muy dificil gente Encontrar una escopeta ahora mismo Sobre todo porque pues caemos en el granero Ya si no encuentras nada en el granero Es porque no va a haber nada 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 de loot A ver aqui ya tenemos espadas Ven 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 La espada cuenta como escopeta Asi que me la voy a llevar por lo mientras De aqui es lo que encuentro la m10 Porque no es utilizar esta arma Asi que no me conviene del todo Llevarmela Yo he fallado demasiados tiros con esta arma Y es lo malo Que no pego ninguna Y me terminan matando Mira la m10 Bien 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 Vale pues ya tenemos la m10 gente Tenemos la ump Pues vamos bastante bien Ya con este m10 Creo que va a funcionar Bastante bien ya el reto Asi que solamente hay que encontrar personas Que me den mi token Para tener un chaleco el 4 Un casco nivel 2 al menos Y mi mochilita Díganme que tal le parece mi ropa el dia de hoy Gente Nada Renazi mi ropa el dia de hoy Toda rara pero bueno Porque por aqui hay gente A mi izquierda hay gente Asi que Tengo que tener cuidado Porque pueden aparecer en cualquier momento No hasta no me voy a dejar subir Vale pues si no me voy a dejar subir Me voy a subir por la llanta Por la llantita Aqui Bien Si 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 hay gente Hay gente gente Mira aqui esta Palito Ok el compañero no tengo ni nada mas Minima idea de donde se encuentra Aqui esta otra m10 Bien ya tenemos la m10 Bien tenemos ya Dos m10 Esperame esperame Deja ver mi token Mi token Mi token Porque creo que nos estan subiendo Vale 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 Tenemos todo esto Aqui esta la m10 Bien Pues ya Llevamos ya a las dos m10 Con 76 balas de escopeta No Que bien amigo Nunca había llevado tantas balas de escopeta Aqui hay mas personas Aqui hay mas personas Bien Lo que le digo Aqui hay Una persona enfrente mia Pero no le puedo disparar asi de larga distancia Porque no No va a servir de nada Mira se tomaron a Esme El chiste es que El enemigo se tenga que sacar a mi Porque yo no puedo utilizar la m10 Asi de larga Entonces Ahí Bien Veamos Si si El enemigo se esta acercando Si Vale Comemos de arma Y adios Bien 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 Lo bueno de tener dos m10 Es que si fallas ya todas las balas de una escopeta Puedes utilizar la otra escopeta con todas las balas Asi que Renace eso Mira mira Emboscada Emboscada gente Emboscada Emboscada Nos llego Que un auto Mira 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 Uno Ey 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 No corras No corras No corras Adios Que te vaya bastante bien A ver que cosas tienes No amigo No mi chale Uy mi chaleco sigue vivo Mi chaleco sigue vivo Cuanto le quedo de vida No se cuando 26 de vida Vale 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 Voy a agarrar el mejorador 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 Ya Quedo nada de romperse Aún funciona eso Vale 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 Ok 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 Aquí hay personas eh Aquí hay personas En el hielito Ganadita ¿Dónde está? ¿Dónde está? Míralo aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Uf Vale Nos curamos Creo que esta esme Tiene el otro allá arriba Si aquí está Míralo Ah Buenísimo No amigo Le rompí el cráneo A este enemigo Mira su casco Ya ni sirve Es más Todo esto Me llevo La curativa Me gustaría hacer El reto De triple escopeta Pero pues Estamos en dúo Ya eso lo haría En solitario Ahorita mismo Ya me encuentro Con mi cuenta Ya no estoy en la cuenta El top global Recuerden que subí un video El día de Antier Hablando del top global Que ya lo dejé Así que si no han visto Este video Solamente vayan A la descripción De este video Ahí les dejo el link O si no meten En el canal Y ahí está el video Así que es muy fácil De encontrarlo ¿Dónde está el otro enemigo? Había uno que nos disparó Pero pues Creo que está hasta el fondo A ver Vamos a ver Si está hasta el fondo Pues ni modo Porque no creo Que lo encuentre Se tuvo que haber movido ya Por la zona Que él no está adentro Creo que estaba Del otro lado Del puente Eso es lo Lo difícil No creo que lo encuentre ya Seguramente ya agarró El auto O no sé Que él habrá hecho Mira no Aquí no va a estar El enemigo O saben que pudo A rodear Así que Vamos a irnos por aquí Porque lo más probable Es que los haya rodeado A ver Ya miren Mira si Aquí están Aquí están Les dije Es que esto Lo conozco Lo conozco Todo esto Vale vale Vamos a acercarnos Vamos a acercarnos Aquí ya nos puede ver Pared Adiós Y adiós No amigo No no Nada que viene Esa escopeta Está muy muy fuerte Esta skin de escopeta Creo que es la mejor O no Creo que hay una Ah si si La escopeta esta de daño También es la mejor Yo creo que posicionaría Primero la escopeta esta de daño Luego la de velocidad Y luego la de fuego Con atributos Es que no recuerdo Exactamente Cuáles son los atributos De la arma de fuego Que salió un evento Donde te daban la skin Esta de la escopeta Con atributos Pero no No sé cuál Cuáles son sus atributos Creo que era Daño Y No no recuerdo Sinceramente Así que no voy a inventar Cosas que no sé Están hasta el fondo Vale pues Habrá que rodear Habrá que rodear Para estos enemigos Creo que es Me se tumbó a uno Porque ya no me siguieron Disparando Creo que eso se debe La 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 pared que pusieron Esos enemigos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a colocar un hielo Justamente Aquí Pues no me voy a arriesgar Voy a lanzar Mi última granada Que tengo No me arriesgo así Sí Aquí está Míralo Por dios Y el otro No tengo ni idea De donde esté Ah ya te vi Vale Otras dos kills Que nos llevamos Perfecto Tenemos que meter En esa zona Tenemos que Manternos a Zonita Gente Porque no estamos Dentro Y nos puede Comer La zona Esta zona Ya quita De cuatro En cuatro Así que Cuando cierre Ya va a empezar A quitar De ocho En ocho Hay que Movernos Lo más rápido Posible Ya no tengo La habilidad De Kelly La quité De hecho Para este reto Me puse La habilidad De Caroline Para moverme Mucho más rápido Cuando tenga El arma Equipada Por eso Me quité La habilidad De Kelly Si no Estuviera ahí Super hacker Ahí con la velocidad Podría quitar No, no, no Puedo quitar La habilidad De Paloma La habilidad De Paloma Es muy Muy buena De hecho Es de ley Tener esa habilidad Si o si Es de ley Tenerla Todas las balas Que te puedes llevar Es impresionante La cantidad De botulines Que puedes llevar También Es demasiado Demasiado Buena Esta habilidad Tenemos Un serio Problema Tengo tres paredes Para acercarme A ellos nada más Bien Pues vamos a acercarnos Vamos a aprovechar Esa pared glue Que está ahí No voy a gastar Ninguna pared Yo Con esta pared Me va a funcionar Bastante, bastante bien Me vamos a acercar Pared Eso Y viene el compañero La pisa La lleva a Dios Me creo No amigo ¿Qué estoy haciendo? Dale 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 No No La manqué Ahí con la escopeta La super manqué Ahí con la escopeta No No Ya los últimos Están hasta el fondo Y no tengo paredes Gente Creo que esto ya valió Creo que esto ya valió Porque ya no tengo Paredes Voy a ver si Al que maté Tiene paredes Voy a arriesguarme Pero yo mejor me voy Así Me voy a lo nazi Zigzag 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 No Ya había llegado No Mira Este está fuera de zona Este se lo come en la zona Este se lo come en la zona Creo que se lo tumbó Si se lo tumbó Se lo tumbó Si 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 Vale Remato 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 Lo que no la reiva Dale Se lo remato Yo solamente faltaría aquel Vale Vale Que se cure Que se cure Bien Bien Ya todos están en manos de ella Vale Pues la zona ya está cerrando La zona ya está cerrando No sé Si la vaya a ganar Levanta la mira Levanta la mira Bien Perfecto Ese tiro 154 Fue clave amigo No 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 Buenísima partida Que nos aventamos aquí Solamente con Escopetas Bien Estoy en oro No sé cuándo voy a llegar a heroico Ya espero llegar a punto de heroico Pero por lo mientras Vamos a seguir dándole aquí las clasificatorias Porque pues he estado jugando mucho la otra cuenta Y no en esta